Muy buenas tardes a todas y a todos, pues la verdad no me sorprende, al contrario, muy agradecido por ese ánimo, por esas ganas. Y digo, bueno, pues así dan ganas de volver aquí al Pedregal, ¿no? No, no es cierto. Y aquí vamos por la tercera de la calle. Ah, no, con razón, ya entendí por qué tenían ese ánimo, no, no es cierto. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por recibirnos a todos. A todos, agradezco a todos y cada uno de ustedes aquí de esta comunidad, donde siempre nos han atendido mucho, muy bien, el hecho de que nos estén recibiendo el día de hoy para poder entregar de manera formal u oficial esta su calle de acceso a esta comunidad. Y bueno, pues creo que valió la pena y la espera. Al final de cuentas, esta es una acción más que se realiza, un compromiso más de parte del ayuntamiento, de la administración que me toca a mí presidir y que con todo gusto lo hacemos. ¿Por qué? Porque todas las acciones y las obras que se llevan a cabo son obras y acciones que vienen a elevar o a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Yo quiero agradecer mucho las palabras de bienvenida de Lucy, que nos hizo el favor aquí como nuestra delegada, y les pido un fuerte aplauso porque, como lo dijo Chuy, todas aquellas personas que estuvieron haciendo la gestión. Y también les tengo que decir que, en su mayoría, los delegados con los que nos está tocando trabajar han sido delegados mucho, muy buenos. Y en este caso, Lucy, la verdad, mis respetos, es una muy buena gestora, es una persona que sabe hacer las cosas bien por su comunidad, pero sobre todo que demuestra que le interesa su comunidad. Y en este caso, pues agradecerle también a Chuy las palabras, un aplauso hombre aquí para que se anime. Y así debe de ser, que de una u otra manera hagan las cosas bien. ¿Sabe leer muy bien? ¿Y la que en qué año vas? Ah, pues sí, sabe leer muy bien. Felicidades, muchas gracias. Agradezco a todos y cada uno de mis compañeros del ayuntamiento, a las regidoras, regidores, a la síndico, secretaria de ayuntamiento, a mis compañeros del gabinete, a todos y cada uno de los delegados que nos hacen el favor, y delegadas que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí a todos, de corazón, muchas gracias. Y pues bueno, yo siempre les digo que es un gusto, y la verdad me gusta mucho andar en las comunidades, pero es un gusto regresar y poder nosotros cumplir de manera formal con uno de los compromisos que teníamos con esta comunidad. ¿Y qué es la calle principal, la calle de acceso? Sé que al final de cuentas se ocasionaron muchas molestias, pero ¿valió la pena, no? Ah, pues claro que valió la pena. Dice, vamos por la tercera calle, bueno, vamos viendo qué es lo que tenemos que hacer, y que de poco a poco lo hagamos de maneras conjuntas. Yo les digo algo siempre a todos, las cosas no se hacen solas, hay que hacerlas. Y se hacen entre dos, entre las comunidades y entre el gobierno en este caso, que es en lo que estamos. Y simple y sencillamente, si uno de los dos falla, pues no se hacen las cosas. Al final del día, aquí ustedes ven plasmados los recursos que salen del bolsillo de todos los ciudadanos. Y que quede claro, que el manejo de los recursos públicos, de los recursos de todos ustedes, debe de ser con la más alta responsabilidad, pero también al mismo tiempo con toda la estrategia posible. Y simple y sencillamente, lo venimos demostrando todos los días. Ahorita venimos de otra, de otra, de una supervisión de una obra. Y bueno, el día de ayer también estábamos en otra comunidad, con otra obra. Y estas últimas tres, con esta, son realizadas con recursos 100% municipales. Y yo les decía algo, yo creo que es la administración que más obra y acciones se ha ejecutado con recursos municipales, porque hemos cuidado el dinero de todos ustedes. Y esa es la meta que tenemos. El dinero, para nosotros, como es de todos los ciudadanos, debe ser sagrado, y perdón que lo diga así, para que realmente nosotros lo cuidemos y le demos la dimensión que se merece. Porque sólo así es como podemos avanzar en las comunidades. Y la meta principal que nos hemos propuesto en esta administración, es que todas las comunidades tenemos que trabajar con una obra prioritaria. En ocasiones son obras muy grandes, y siempre les digo yo, pues ahí nos la aventamos en... Ahora sí que están andando en la primera y en la segunda, pero al final de cuentas lo hacemos. Bueno, lo estamos haciendo en Nordeña, en La Troja, acá Gavino que anda ahí desesperado, acá en la labor de Armenta, pero que también vamos a ir. Y bueno, acá igual, en Rancho Seco, acá pues, le quedamos debiendo acá, pero luego platicamos de lo que vamos a hacer. Pero al final de cuentas estamos con toda la actitud, el ánimo y la alta responsabilidad, para hacer las cosas de la mejor manera posible, para que las obras y las acciones que se hagan con los recursos municipales, sean lo que realmente necesite la comunidad. Y ese es el compromiso. Y como les decía de inicio, siempre es un gusto el poder regresar a las comunidades, saludarlos a todos ustedes, saludar a nuestros buenos amigos y amigas, y decirles que simple y sencillamente venimos a refrendar el compromiso para seguir trabajando con todas y todos ustedes. Que lo que están viendo el día de hoy es el resultado de un trabajo en conjunto que nos da la posibilidad de ejecutar o de hacer cosas en beneficio de nosotros, pero sobre todo de lo más importante que tenemos, que son nuestras familias, que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Y que tenemos que echarle ganas todos los días, para que al final de cuentas podamos seguir avanzando. Y que las comunidades y las colonias no se nos queden atrás. Que tenemos de poco a poco que ir trabajando de manera conjunta, para que al final de cuentas podamos hacer algo que venga a cambiar y a mejorar la vida de la gente. Y es el compromiso que nosotros tenemos con todos ustedes, y pues que el día de hoy venimos a refrendar. Muy agradecido por todos, porque nos reciben. Pero también les vamos a encargar que como es una obra que es de todos y para todos, y principalmente aquí para la gente de la comunidad, que la cuiden. Porque saben, y creo ahorita lo decía nuestra delegada Lucy, saben el trabajo que cuesta que se realicen las cosas. ¿Sí? Que puede ser posible realizarlas, claro que sí. Y lo hemos estado viendo y lo estamos viendo al día de hoy. Pero como cuestan mucho trabajo, y como están hechas con el recurso de todos, lo tenemos que cuidar más, ¿eh? Porque simple y sencillamente esto es algo para todos ustedes, para nuestra comunidad, y que le tenemos que dar la mayor vida útil. Les encargamos que esta obra la usen con todas las ganas y con todo el ánimo, pero también con toda la responsabilidad para que se cuide realmente en beneficio de todas y de todos ustedes. Y pues bueno, de nueva cuenta, muchas felicidades aquí a todos ustedes, a la comunidad en general del Pedregal. Gracias a todos por todo el apoyo, porque están aquí, porque nos hacen el favor de recibirnos, pero sobre todo porque estuvieron dispuestos a podernos poner de acuerdo para que pudiéramos realizar una acción que viene a cambiar la vida de las familias de esta nuestra comunidad del Pedregal. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, que Dios los bendiga a todas y a todos, y a echarle ganas por Pécamo y por el Pedregal. Gracias. 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 Gracias.